Lo que pasó, a ti te lo cuento No creas que no dolió O que me lo inventó Así es que se dio Yo tenía mi bebé Era algo bien especial Pero me obsesioné Con algo que él hacía mal Miles de canciones en mi mente Y él me lo notaba Y él tantas veces que me lo decía Y yo como si nada Es mal amante la fama Y no va a quererte de verdad Es demasiado traicionera Y como ya viene, se te va Sabe que serás celosa Yo nunca le confiaré Si quiere duerme con ella Pero nunca la vayas a caspar Lo que pasó Me ha dejado en vela Ya no puedo ni pensar La sangre le hierve Siempre quiere más Puñaladitas Da su ambición en el pecho afilada Esa es la mejor Es mal amante la fama No va a querer de verdad Es nada más lo que es lo que Como ya viene, se me va No sabe hacer ese amor Esa yo nunca le confiaré Si quiere duerme con ella Pero nunca me la voy a casa El pecho es el pecho Y yo me loco Me loco